Hace una semana aproximadamente, Guillermo Barbero nos sorprendería con la noticia del adiós a los ruedos. El que estuviera a las órdenes de Miguel Ángel Pereira tiene que decir un adiós obligado. Hoy en esta entrevista nos cuenta un poco más sobre estos motivos. In a gown and a crown, barefoot, I've been running around, dressed in a gown, barefoot. Hace una semana el banderillero Guillermo Barbero nos sorprendería con la noticia de su adiós a los ruedos. El subalterno se ha visto obligado a tomar la decisión de abandonar el toreo como consecuencia de una patología que padece desde hace varios años y que es conocida como la enfermedad de Menier. Se trata de un trastorno del oído interno que provoca una fuerte sensación de vértigo y depresión, lo que entraña un serio riesgo a la hora de ejercer su profesión por la evidente pérdida de facultades que puede llegar a provocar en la persona. Puerta Grande ha querido entrevistar al salmantino para conocer más de cerca esta noticia y repasar junto a él su trayectoria. Toda una vida dedicada al mundo del toro. Un adiós obligado, pues la he tomado, estoy intentando asumir, intentando adaptarme a mi nueva vida, porque claro, es un cambio muy brusco. Bueno, es una patología del oído interno que a mí en concreto lo que me afecta es al equilibrio, que es mayormente por lo que no puedo ejercer mi profesión, seguir ejerciéndola y afecta, como te digo, al oído interno. El toro interno provoca vértigos, provoca un ruido continuo que yo tengo desde hace tres años en un oído, pérdida de audición, pero el mayor problema es el del equilibrio y la medicación que hay que tomar para apaliar un poco los efectos de la enfermedad, que es totalmente incompatible con lo que realmente te hace falta delante un toro, que es el equilibrio, la agilidad. Está siendo fundamental, con Miguel hay una relación profesional, que es como empezó, pero luego hay una relación personal muy fuerte, y bueno, pues él me está apoyando totalmente en todo. Ha sido un palo muy fuerte para los dos, para mí, porque mi profesión se esfuma, la parte que a mí me corresponde, y luego, bueno, pues él eran ya 14 años juntos, había una relación profesional y una compenetración fuerte, y bueno, pues no era agradable para ninguno de los dos, y el apoyo está siendo total. Una experiencia muy bonita, es lo que cuando empiezas a querer ser torero, tu ilusión es torear en las plazas importantes, llegar a ser figura del toreo, cuando llega un momento que tú determinas que no puede ser, y te haces banderillero, por lo menos en mi caso, yo quería ser banderillero, pero quería ser, si pudiera ser, un buen banderillero. Nadie sabe lo que va a llegar a ser en esta vida, pero yo lo he intentado con todas mis ganas, y bueno, pues a mi manera, por lo menos, he conseguido, durante todos estos años con Miguel, pisar, yo creo que todas las plazas de España, o casi todas, o muchísimas de ellas, he tenido la suerte de viajar a América con él, a Francia, a Portugal, a muchos sitios, estar en los carteles que uno sueña siempre, aunque no se esté estoreando como matador, pero bueno, he alternado, gracias a Dios, desde mi puesto de banderillero, con todas las figuras del toreo de estos últimos 14 o 15 años, y bueno, es una experiencia imborrable. Bueno, son tantas, tantas tardes en todos estos años, que a mi me ha marcado mucho, Salamanca siempre ha sido la plaza que más me ha marcado, porque es mi tierra, es mi ciudad, es donde me conoce la gente, donde paseo a diario, y siempre ha sido una responsabilidad tremenda, es el sitio donde peor lo he pasado toreando, con diferencia, y luego, como bonito, pues aquí ha habido tardes muy bonitas, de triunfo muy importante de Miguel, también ha habido tardes amargas, y como bonita también Madrid, es una plaza donde, gracias a Dios, he toreado muchísimo y me gustaba mucho torear, a pesar de ser una plaza donde sale el toro muy fuerte, yo he disfrutado en esa plaza, en Pamplona, he disfrutado mucho, en Milbao, la verdad, que ha habido muchas tardes, gracias a Dios, en muchas plazas, y ha habido un poquito de todo, ha habido tardes bonitas en muchas plazas, y otras no tan bonitas. El toro, la verdad, es que me lo ha dado un poco todo, me ha dado muchos amigos, me ha dado mucho disfrute personal, es lo que te digo, me ha dado todo, es que realmente, desde que tenía 12 años, que empecé a querer ser torero, hasta el día de hoy, es lo que he hecho toda mi vida, entonces la verdad es que el toro que me ha dado, me lo ha dado todo, no lo sé, es muy pronto todavía, y no lo sé, me gustaría muchísimo seguir ligado al mundo del toro, ¿de qué manera? No lo sé, para lo que pueda ser bueno, aquí estoy, al toro voy a estar ligado toda mi vida, porque ejerza algo o no dentro del toro profesionalmente, o de alguna manera, voy a estar en el toro apoyándolo, luchando por él y defendiéndolo toda mi vida, porque es lo que me han inculcado desde que empecé, y es lo que me gusta. Restaurante Asador Casa Pino. Abrimos a las 6 menos cuarto de la mañana. En barra puede degustar hasta 50 variedades de tapas. Menú del día, pescados frescos, carne a la brasa, asados, y especialistas en arroz con bogavante. Puedes celebrar en nuestros salones todo tipo de eventos, bodas, comuniones, comidas de empresa. Casa Pino. Estamos en Polígono de los Villares, Camino de Cabrerizos, número 10.